Hola mi gente, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Vamos a prender un poquito las luces, voy a prender las luces Un poco en este color, wey, no? He acertado bastante bien con el color Mi gente, lo dicho Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción En el día de hoy Día sábado 27 de mayo 12.45, una hora menos en Canarias Nos situamos Para reaccionar Al nuevo tema de Lucho RK Ojos Cristal Nuevo tema No sé ya que es Ya no sé si es adelanto Ya no sé si va a formar parte de un trabajo No lo sé Pero vamos a escucharlo Últimos temitas que escuchamos de Lucho ¿Qué se siente? Ovo, Parfum Y Ojos Cristal ¿Qué se siente? Megahit Ovo, me gusta también Parfum Me gusta también Parfum Lo he escuchado bastante poco En comparación con Ovo Bueno, con qué se siente Porque qué se siente Lo he escuchado muchísimo Ovo, me gustó bastante Además, creo que Este tema está producido El de Ojos Azules Correcto Está también producido por Aftermusic.waz Así que Nada, vamos a ver por dónde tira Vamos a ver si Si al ser del mismo produ Tira también por Por esa movida Ovo O nos trae algo nuevo Ojos Cristal Lucho RK Let's go Vamos a ver cómo se comporta A priori rapero Un poco Vuelvo un poco A estar detrás de Detrás de la barra En plan Un poco como en Como en cosas locas Vale, lo que iba a decir Sacó un adelanto Me gustó bastante Tira referencias Que hay rompiendo Curioso eso, eh Me gusta la de Tirar las refes A los produce Vamos a volver a Vamos a ver La repetición en el bar Porque la entrada Me ha gustado Tira la perdida Sabes que voy a por ti Rompiendo Y no es el sky Tengo la muña Para ti Quiero que tú seas mi Mami estoy puesto Para ti Yo solito De cristal Solo de fumar Mami me querría Si me pone los grilletes Si deja de dar billetes Solo cae por la zona Cuando la noche se siente Está muy guapo el beat, eh Me gusta Me gusta verle En este ámbito Lo que iba a decir O sea Si fuesen adelantos Si fuesen adelantos No serían ya como muchos adelantos Ah mira Está la letra aquí Me pone un poco cachondo esto Tira la perdida Sabe que voy a por ti Muy guapa la intro La intro Me gusta Que iba a decir Ah si fuesen adelantos No serían ya como muchos Plan como para un EP Igual es ya trabajo más Largometraje No sé Plan Me molaría un álbum del lucho La verdad Creo que podría romper bastante Además creo que Sería un buen momento Bueno es que no sé Es que ahora Siendo un artista Por así decir Nuevo Sacar un álbum No es como muy De primeras No sacaría antes Como un EP O sea no sé si tiene Ya algún trabajo fuera A ver un momento Tira la perdida Mai Sabes que voy a por ti Que yo creo que Trabajo así tal cual EP o álbum No tiene ninguno No No tiene ninguno Yo quizás sabía lo que haría Flow EP en verano Y a finales de año Un álbum así tontorrón Plan como Hacerte en verano 3-4 temas Así que peguen Y luego ya como Pa Un poquito lubricar Sabes Yo no soy aquí Genio discográfico Pero es lo que yo haría Sabes Me parecería buena Buena táctica Porque joder Plan yo creo que Puede hacer cosas Es el lucho Muy guapo Voy a subirla un poco Coña Coña Está haciendo el crush Y más cameos Que yo en los videoclips Trendy Trendy O sea Bien elegido El momento de Meter en un tema Al crush Y así Haciendo un Un pequeño cameo Ya sabéis Ayer Reacción de me muevo con dios Lo tenéis Ya en el canal disponible 3 horas y media de vídeo Vamos a ver que dice Otra vez Cuando la noche se siente Niña de punto caliente Somos de por vida Mike Te enamoraste De un gig Eres Sugar Marron 5 Ese culo está en su pic Eres Sugar Marron 5 Tema clásico ¿No? Ahora En plan Me salen Todo el rato Víos en TikTok Del concierto del Coldplay Colegas No tienen nada que ver Pero son así como Dos grupos icónicos ¿No? Nada ¿Cuál era la de Sugar Marron 5? Sugar Sugar ¿Te imaginas? No me acuerdo ahora mismo No, no sé No me acuerdo Mami salí de hacer música Estaba en casa en Linton Ya no estoy en la calle El estudio es lo que transito Y cuando salgo pa' la calle Dicen que me veo lindo Pero no lo pienso Si tú no opinas lo mismo Y si te pasas pa' lo malo Estaré puesto pa'l delito Y si la poli pregunta No comprendo Nunca pito El diablo viste Prada Como tú y tu modelito Dime si lo vale Para estar dentro de mi equipo Y que más del que dirán La vida se nos va en dos días Si nos faltan las ganas Hoy hay más de las que ayer había Compraría tiempo si pudiese Pa' poder estar contigo más días Y si hubiera forma Que te lo pusiese Mami compraría un buen conjunto Y ahora me gustaría que entrase Otra vez un Tira la pérdida Mami Sabe que voy a por ti Rompiendo vino Se le cae Tengo la moña pa' ti Me gusta el eso Ojalá la gente otra vez A ver que ha dicho Ah, dice Somos de por vida Mami Te enamoraste de un G Claro, ahora tiene sentido Plan, lo de por vida No lo había pillado Ahora claro, ya lo he pillado Y por eso Vale, vale Eh, cuando salgo pa' la calle Dicen que me veo lindo Pero no lo pienso Si tú no opinas lo mismo Mami salí de hacer música Estaba en casa de Linton Ya no estoy en la calle El estudio es lo que transito Si te pasa pa' lo malo Estaré puesto pa' el delito Si la poli pregunta No comprendo Nunca pito El diablo viste de Prada Como tú y tu modelito Dime si lo vales Para estar dentro de mi equipo Bien Me gusta además la partita Liana me ha gustado Si te pasa pa' lo malo Estaré puesto pa' el delito Y si la poli pregunta No comprendo Nunca pito El diablo viste Prada Como tú y tu modelito Dime si lo vales Para estar dentro de mi equipo Y que maté Que dirán La vida se nos va En dos días Si nos faltan las ganas Hoy hay más De las que ayer habían Compraría tiempo Si pudiese Pa' poder estar contigo Más días Muy buena esa Muy bonita Si hubiera forma Que te lo pusiese Pa' mi compañero Un buen conjunto Lencería Bien Sabes que voy a por ti Rompiendo y no es el Escai Tengo la muñeca pa' ti Bien Además alarga Creo Creo que la intro No lo ha alargado ¿No? Hace como más plana A ver Se alarga Se alarga Así Tengo la muñeca pa' ti Quiero que tú seas mi mai Mami estoy puesto pa' ti Los ojitos de cristal Solo de fumarla Buen escrascheo Buen escrascheo ahí Buen final Bien tratada la outro Ya tenemos Ya sabemos como se llama El próximo tema ¿No? Quiero ver si En el Cuidado Es que ya Siendo reaccionador Tienes que ser muy friki Para estas cosas Quiero ver si En el lateral de la caja Ponía algo Friqueada máxima Velocidad 0.5 Y revisión del bar Casa roja 1922 Me da a mi Que no tiene nada que ver Casa roja 1922 No tiene nada que ver Pura casualidad Pero esto del móvil Está bien tratado En plan Como meter el snippet Del próximo tema Por cierto El loguito este No sé muy bien Exactamente Qué es O sea Yo creo que es un ojo ¿No? Pero no sé Sara Upaledu Que lo ha hecho Ahí like always Boo Me gusta el 228 Eh, eh Ahí había algo Otra Bueno, bueno Nos movemos con Dios De repente Ahí ponía algo Vamos a volver a friquear A ver qué pone ahí A ver qué pone Ay, nada Notificación simple ¿No? Igual Ah, no Sería lo de la llamada perdida ¿No? Tiene sentido Tiene sentido Vale, mi gente Esto ha sido ojo de cristal Me gusta bastante Me gusta bastante La verdad Porque es eso Es un rollito así Más Más distinto A los que había sacado hasta ahora Bien Bien Variedad Variedad Me gusta Eh, pues nada Gente Hasta aquí la reacción Del día de hoy Espero que os haya gustado Eh, ya sabéis que tenéis El resto de reacciones A los temas del lucho Por el canal Y poquito más Yo creo Por aquí nos despedimos Por aquí dejamos el vídeo de hoy Si os ha gustado Like, suscripción, comentarios Lo de siempre Y con esto nos despedimos Seguidme en el Instagram También En el Twitter En el TikTok Esas cositas Que yo le agradezco Que flipas Y nada, mi gente Nos vemos mañana En un nuevo vídeo En una nueva reacción En un nuevo lo que sea Tira la perdida Voy a meterlo en la playlist Me ha gustado Tenéis la playlist también En la descripción Actualizada Al toque Basics by Topeth Escúchenla Mi gente Nos vemos Tenéis cuidado Cuidarse mucho Nos vemos Un besito Chao 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 Chao